¡Ale! Colita de caballo Andarpa así trotero De crines muy hermosas Corría por los certeros Era una potra muy singular No conocía el amor No conocía corral No conocía bozal Sola quería vivir Por el palmar Era la potra zaina La flor de la llanura Caballos y potrones Pelea por su hermosura Paseando la sabana En las noches de luna Coqueta se miraba Sus hombres en la laguna La potra calpín se descuidó Y un día primaveral A orillas del palmar En milazo cayó Las zainas y perdió Su libertad No quiere el freno morder Ni la montura llevar Riendas no quiere sentir Ni que le pongan bozal Y cuando está en el potrero Y oye silbar el gavilar Se escucha la potranquita Triste llorar A esa potra la voy a tomar La enseñaré a querer La enseñaré a llevar El freno y el bozal Y luego le daré Y luego le daré Su libertad La música llanera De Venezuela y de Colombia ¡Qué belleza! ¡Adias! ¡Hola! No quiere el freno morder Ni la montura llevar Riendas no quiere sentir Ni que le pongan bozal Y cuando está en el potrero Y oye silbar el gavilán Se escucha la potranquita Triste llorar A esa potra la voy a tomar La enseñaré a querer La enseñaré a llevar El freno y el bozal Y luego le daré Su libertad ¡Bravo! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito ver eso! ¡Quiero tu voz! Gracias Barranquilla Y acá la música linda De Los Llanos ¡Gracias! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Cómo se llama usted? Mi nombre Rosny Portacio Fontalbo Mucho gusto ¿Cuántos años tienes? 80 ¡No! ¿Tienes 80 años? Sí ¡Ay yo no sé qué le pasa a la gente aquí! ¿Qué les dan de comer en Colombia caray? Se ven demasiado bien ¡Qué raridad! Está usted guapísimo Ese chaleco que lleva Es un chaleco típico ¿verdad? Sí Tratando de mostrar En las vaquerías Lo utilizaron mucho En el llano Y en todas estas partes Donde siempre Abunda el ganado Entonces Yo por eso Me vestí en esta forma Semejando A esas vaquerías A esos vaqueros ¡Qué maravilla! Rosny Yo te quiero felicitar Porque Hiciste una interpretación Realmente muy especial De este pasaje Del maestro Torrealba Pero hiciste dos cosas Durante la interpretación Que me impactaron a mí mucho La primera de ellas Fue empezar Mencionando al autor Es algo que casi Ninguno de nosotros Hacemos nunca Y deberíamos hacerlo Mucho más a menudo Porque es gracias A esos autores Y a esos compositores Que nosotros logramos Hacer lo que hacemos Cuando no escribimos Las canciones Y cantamos una canción De alguien más Le debemos ese honor Y ese respeto al autor Así que ese detalle Que tuviste me parece De primera Y la otra cosa Bellísima que hiciste Fue que Antes de que terminaras Tu canción Nos recordaste a todos Que ese folclor Que amamos tanto Nos pertenece A los dos países Esa música Es lo que más nos une Sí Andrés Quería decirte lo siguiente Te conozco toda tu música Pero nunca te he escuchado O grabado Algún tema a llanero O si lo has hecho Hace muy poquito Acabo de hacerlo Hice un disco Con mi compadre Fonseca Y escribimos juntos Un pasaje Que dice algo así como No me busquen corazón Porque hace rato No tengo Suena lindo Yo no creo en el amor Me lo arrancaron Del pecho Algo así Eso A mi me trae muchos recuerdos Andrés Cepeda Porque cuando todavía era un niño Soy muy amigo de su hermana Consuelo Ah si Y cuando cumplió años Tres horas me contrató tu hermana Y tu estabas haciendo los pinitos Ese día cogiste la guitarra Todavía no vislumbraba Aquello que iba a ser ¿Qué edad podía tener yo en ese momento maestro? Por ahí unos 13 o 14 años ¡Guau! ¡Qué fuerte! ¡No manches! ¡Qué maravilla! Bueno la vida nos volvió a juntar Y es un placer verlo nuevamente ¡Qué chulo! ¡Qué fuerte! Bueno pues nada Este A mí usted no me ha visto nunca No conoce a mi hermano Yo no he grabado nada de música llanera Todo mal Pero Natalia México y España Tienen muchos pisos Sí De esta música llanera Sí, muchas Se da y se da la vestimenta esta Que yo también estoy utilizando ¿No? En regional Sí, sí, totalmente Oye Me ha llamado mucho la atención Cuando me he dado la vuelta Y te he visto vestido así Me ha encantado como vienes Yo respeto mucho Todo lo que sea hecho a mano Todo lo que sea artesanal Todo lo que sea como tradicional Me encantó tu collar También lo estoy viendo desde acá Sí, ven y te explico algo de este collar Ah, sí Los indígenas De allá de los lados del llano De donde se hace esta música llanera Ellos hacen todos estos collarcitos Lo tienen como a manera De marcar sus edades ¿No? Épocas También cuando hay matrimonio También cuando hay 15 años Celebraciones especiales Entonces Por eso utilizo este collar Que es netamente indígena Es precioso, de verdad Y te felicito por resaltar Las tradiciones del país Eso es bien, bien bonito A mí me llama mucho la atención Bueno, viniste a interpretar La canción del maestro Torrealba Música llanera Tu atuendo Pero lo primero que dijiste Fue gracias a Barranquilla Me imagino que vienes de Barranquilla Sí, yo nací en Barranquilla Y allá hice primaria Y bachillerato lo hice En Chiquinquirá, Huayacá Por una beca que me gané en Barranquilla Pasé a la Universidad Nacional A estudiar ciencias biológicas y químicas Pero yo nunca he dejado la música Siempre he estado con la música ahí Pero tú cantas varios géneros No solamente música llanera Sí, yo de todo Y ojalá, como voy a seguir aquí Seguro que lo que viene después Va a ser mi tierra Va a ser el Pacífico Va a ser andino No, vas a ver que después de este programa no te va a faltar Vas a tener trabajo para cantar donde quieras Donde te den ganas Muchas gracias Sí, sí, sí Ya es momento de elegir con qué equipo te vas a ir Me conozco muy bonita la voz de Andrés Cepeda Me conozco muy bonita la voz de Natalia También la voz muy bonita de Jesús Ojalá pudiera con todos Pero en esta ocasión me gustaría Porque también aprecié su voz Cuando hubo ese show que hicieron en el primer día Me quedaría al lado de Jesús Navarro ¡Vamos! ¡Estoy en show! ¡Loslín, me emocioné! ¡No pensé que te ibas a quedar conmigo! ¡Bienvenido! Bueno, muchas gracias ¡Hombre! Gracias, Madre No sabes cómo te agradezco Le voy a robar la frase a Natalia Pero creo que te voy a prender yo más a ti que tú a mí No, no Y la vamos a pasar re bien Seguro que vamos a prender ambos ¡Ese aplauso, por favor! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Está hermoso! ¡Gracias! Te agradezco de verdad de corazón Que me escogieras Y te acompaño a la puerta Para que sigas hablando con tu familia ¡Gracias! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!